Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Nueva Serie Reaccionando a los Mejores Memes de CSGO En este vídeo voy a poner todos los memes que encuentren mis moderadores y que merezcan la pena Y si vosotros queréis participar, os voy a dejar también un correo en la descripción Así que creo que disfrutéis muchísimo y vamos a ver esos memes, let's go Y bueno chicos, vamos al lío, si os gusta esta serie por favor reventad el botón de like Espero que os guste el estilo de este vídeo y vamos a ello Buscando un arma, un arma, cuando va este eco, encuentras una fama Además seguimos buscando y es que la fama se complica bastante cuando la cogemos Wow, estoy jugando muy muy bien, demasiado bien Lanzarse en 1 para 5, suele pasar, nos emocionamos y la cagamos Cuando dice el GG después de perderse, te escapa la lágrima, la verdad Que cuando es una partida en la que te meten una pariza no te dan ganas de poner nada de eso Medallita de MVP, la mordemos, besamos a la modelo, lo celebramos Y eso es lo que pasa cuando defusamos la bomba mientras el resto de nuestros compañeros han hecho las kills Cheaters, back, una cuenta nueva y es que ya sabéis, si os cazan por llevar hackers solo tenéis que crear otra cuenta Cuando es el cambio de lado ¿Quién ha inventado eso de lanzar el arma cuando acaba el bando? Compañero de equipo, ¿estás seguro de que están ejecutando en A? Yo en A Blanquísimo, tío, es que cuando te lanzas 20.000 cegadoras la cosa está complicada Cuando tus padres te preguntan dónde se ha ido tu dinero Bueno, a mí personalmente no me va tan bien con las cajas Y a vosotros os va así de hacérmelo en los comentarios Ey, ¿puedes copiar mi cemere? Por supuesto, pero intenta que sea un poquito diferente para que no se enteren que nos hemos copiado Vale, perfecto ¿What? ¡Si es igual! En lugar de Lightning Strike la han puesto Cloud Strike Por favor, Fortnite Cuando es ronda eco y compra sin querer por reflejo ¿Cómo voy a cometer a todos de que fue un accidente? Y es que a veces nos equivocamos, pero a ver quién nos cree Cuando buscas una partida, hemos encontrado a 4 reestrasados, es hora de perder el rango Suele pasar Cuando ves que un hacker entra a la partida, hay que irnos Pero entra a tu equipo Irnos no ¿Qué tal? No hagáis eso, por favor Reportarle, oíros, pero nunca ayudéis al hacker a ganar la partida, os lo ruego Equipo, enemigo, mi equipo Maravilloso Bueno, 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 estamos teniendo muchos problemas con los compañeros de equipo en este vídeo Entra la madre, el hijo parece que está estudiando ruso y la madre se enfada Porque el ruso no se aprende viendo internet, se aprende jugando a CSGO De hecho, los latinoamericanos sería exactamente lo mismo con el portugués y los brasileños Cuando juegas competitivo, eres una esponjita casual, te pones en modo serio, pero contra bots lo sacas todo Mi cerebro durante todo el día, como un tontito Mi cerebro en CSGO parece que es una partida de jedrez Y es que a mí me pasa a veces, cuando juego con otra gente que de verdad es buenísima Pienso más que durante todo el día Cuando un global elite te invita a jugar una partida en CSGO Let's go Yo creo que a todos nos ha pasado Cuando somos rango bajo se viene un global a carrilearnos De repente veo una estrella fugaz Quiero ser global elite Y la estrella se va para el otro lado Pero por favor, cumple mi deseo Abada Kedabra Abada Sikamliat Os juro por Dios que a la gente se le va la hoja con los memes Harry Potter y CSGO en una misma imagen Esto nunca me lo hubiera esperado Y chicos y chicas, con esto hemos despedido el vídeo Como digo, si tenéis memes que sean mejores que lo que hemos mostrado en este vídeo Os dejo el correo en la descripción Y si veo que reventáis el vídeo a likes La semana que viene traeré un nuevo vídeo Muchísimas gracias a todos por el apoyo Espero de corazón que os haya gustado Y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta la próxima